Os presento la nueva combinación de colores de la bota estrella de la marca Didas, la bota de Power Predator. Como todos sabemos, la bota de Power Predator es una bota que combina máxima tecnología para el golpeo y a la vez, después de 11 generaciones, ha conseguido aligerar la bota al máximo, con lo cual también sirve para los jugadores más veloces que pretenden tener una bota ligera que no les pese en el pie. ¿Cómo ha conseguido Adidas esta ligereza y a la vez un potente armado? Pues el armado principalmente gracias al material. El material sigue siendo piel natural. En este caso es piel bobina, una piel de máxima calidad, está muy tratada para que se adapte al pie y sea blanda y tanto tratamiento ha conseguido aligerarla al máximo sin perder las capacidades que tiene de golpear la pelota y tener una sensación de golpeo natural. El otro aspecto que le da potencia a la bota es el Predator Element. Predator Element es la característica de Predator durante todos los años que ha estado con nosotros, desde el 94 y consiste en unas inserciones de goma o de silicona que nos permiten tener máximo contacto a la hora de contactar con la pelota. Este contacto nos permite darle potencia, es decir, que toda la potencia que nuestra pierna sea capaz de generar se transmite a la pelota y a la vez que si el balón o la bota están mojados y queremos darle efecto, tengamos grip, grip sobre el balón para poder conseguir que la pelota gire sobre sí misma en la dirección que nosotros queramos. Podemos comprobar que toda la bota está pensada para conseguir un golpeo limpio. Hemos desplazado el cordaje hacia la izquierda, despejando al máximo la zona principal de golpeo. El 80% de los golpeos de un jugador son o bien con el interior o bien con el empeine. Por lo tanto, el cordaje se lleva a la zona exterior. En la zona exterior tenemos las tres líneas de adidas que además de como elemento decorativo nos sirven para insertar también piezas de goma que nos hagan tener tracción en cualquier golpeo exterior. Y luego de la mitad de la bota para atrás el material cambia y ya pasa a ser un material sintético que es el que nos permite tener máxima ligereza. La ligereza se consigue con este material que tenemos desde la mitad de la bota para atrás y sobre todo con el material de la suela. El material de la suela es un material que viene heredado del modelo de bota F50 que se conoce como Spring Frame y hablaremos más adelante de él. Antes de pasar a hablar de este material de la suela, quiero hablar de la zona interior. La zona interior es muy importante. Hay veces que los jugadores necesitamos tener calzada la bota y tener la sensación de que no tenemos ningún movimiento entre nuestro pie y la bota cuando está calzada y estamos haciendo movimientos al límite a máxima velocidad. La zona interior tiene un tejido especial, un tejido muy suave y con piel de melocotón que nos va a ajustar la bota al máximo. Y luego, ya que es una bota muy ligera y con un perfil muy bajo, es muy importante también el tratamiento que ha hecho Aidas con la plantilla. Es una plantilla anatómica, como podemos ver en la zona del talón, se adapta perfectamente a nuestro pie y que tiene tres zonas, estas zonas que vemos azul, que es una goma especialmente densa y muy fina, que son las que van a absorber todos los impactos que podamos tener contra el suelo al correr a más velocidad, al saltar o al hacer cualquier movimiento brusco que tengamos que hacer durante el juego. Y ahora pasamos a hablar del sprint frame, el sistema de suela del que he hablado anteriormente. Es un sistema heredado de la F50, un sistema que empieza en una talonera que nos abraza completamente el pie para que no tengamos ningún movimiento y que poco a poco va reduciéndose hasta dar lugar a una suela extremadamente fina. Una suela con un perfil súper bajo, que nos va a tener completamente pegados al terreno, que va a conseguir que cualquier pisada se transmita directamente al juego y que tres barras centrales son las que nos van a dar estabilidad. Estas tres zonas son las que le van a dar una estabilidad a la bota para cualquier torsión lateral, cualquier tipo de flexión. Nos van a permitir en la zona delante de la bota integrar el Power Spine. El Power Spine es un sistema que evita la pérdida de energía en el golpeo. Viene heredado de los guantes de portero. Este sistema es como una columna vertebral que nos permite hacer cualquier tipo de flexión para cuando estamos haciendo una pisada, pero evita las hiperextensiones. Es decir, cuando golpeamos la pelota, en ningún momento la bota da de sí perdiendo energía. Muy importante también los tacos traction. Son unos tacos alargados que nos van a permitir tener tracción sobre cualquier dirección sobre la que queramos cenar o arrancar. Y el taco más importante es el taco central. Es un taco cuadrado, tiene cuatro caras sobre las que tener tracción y es el taco principal tanto en las zonas de arrancada como en las zonas de cenar. Por primera vez esta bota se va a montar en tres posibles suelas dependiendo de la superficie sobre la que juguemos. Tenemos una bota de gama alta montada con una suela AG. Es una suela pensada para lleva artificial, artificial grass. Tiene más apoyos de lo normal, ya que la suela de lleva artificial así lo permite. Nos eleva un poquito sobre el terreno y tiene una zona central que nos va a permitir tener cualquier tipo de rotación con el pie apoyado, de pivotaje y a la vez que podamos pisar la pelota. Podemos hacer el típico control de jugador de medio campo que quiere pisar la pelota. Como estas zonas nuevas, una novedad generalidad, ya incorpora el espacio para poner el dispositivo de MyCoach, con este dispositivo que podréis medir todos vuestros parámetros en un partido o en un entrenamiento. El resto de las zonas son las características de la LIDAS. La suela FG sobre la que he hablado antes, que va a tener tracción en hierba natural, se puede utilizar en hierba artificial de última generación pero está especialmente pensada para hierba natural seca. Y en caso de que ayer natural esté blanda o esté un poquito húmeda, tenemos una suela mixta que tiene 6 apoyos con tacos de aluminio recambiables, más otros 4 apoyos fijos con el taco central y el power spine.